Antes de las pretensiones de querer modificar el orden de la presidencia del magistrado en la rotación de la Corte Suprema de Justicia e imponer presuntamente a uno con fin al oficialismo, el magistrado Luis Padilla, quien deberá asumir el próximo 17 de febrero legítimamente su cargo dentro de las salas, pide que se respete el acuerdo enmarcado en la ley. Nosotros lo que pedimos es que se respete de manera clara el orden de presidencia, porque el artículo 2 del reglamento interior de la sala de lo constitucional es claro. Ahí no es sujeto a interpretaciones. Entonces nosotros lo que queremos es que únicamente nosotros se respete el reglamento interior de la sala y que se haga la rotación debido a que como corresponde y lo mande el reglamento. En principio existió un proyecto, un proyecto de reforma, el que en un medio de comunicación circuló. Eso es cierto, es verídico, ¿verdad? Eso existió. Y después lo que se pretende es como ustedes lo dicen, ¿verdad? Que se pretende, ¿verdad? Imponer al magistrado Wagner Vallecillo, ¿verdad? En el orden de presidencia. Hay un aspecto importante a resaltar, ¿verdad? Cuando la magistrada presidenta actual de la sala de lo constitucional, la magistrada Sonia Marlina Duón, quien ha sustituido a ella, soy yo como magistrado presidente por ley. Entonces ahí queda consumado que efectivamente quien sigue en el orden de presidencia soy yo. Eso no es sujeto a interpretaciones.